Hola, qué tal amigos de Guamaní Producciones, tengan muy buenas tardes, bienvenidos al distrito de Chumpi, que pertenece a la provincia de Parinacochas en el sur de Ayacucho, hoy día catorce de julio del año dos mil veintidós estamos en la entrada de Chamisa en honor a San Pedro y San Antonio Capitanes de Chamisa, el señor Adrián Géldrez Muñoz y familia de Chumpi, que pertenece a la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos. Estamos presenciando la una tradicional entrada. entrada. Gracias. 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 Bueno amigos de Guamaní. Bueno amigos de Guamaní. Producciones. Saludar a Norma Castañeda Arias. El merosolano Cris Castañeda que está compartiendo esta transmisión gracias a los chamiceros de este año en el distrito de Chumpi. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Patronal en homenaje a la Santísima Virgen del Carmen en la provincia de Parinacochas ¡Gracias por su presencia! ¡Gracias! ¡Gracias! Al contarme la banda salimos del proveedor al contarme la banda marqueta ¡Molumental Ayacucho! La señora Antani esposa de nuestro querido camisero cortando la imagen en su cuna del niño Jesús Bienvenida, señora Carly, a la tradicional entrada de chamisa que viene hoy en cabeza de homenaje a la santísima Virgen de Carmen, el patrón Andrés de San Antonio. Bienvenidas a todos los papás, bienvenidas a la familia, felicitaciones, el acompañamiento de los distinguidos heretes de San Pedro y San Antonio de Puebla, don Auron Juan de los Cumbia y despezo a la señora Samy, acompañada por la banda Monumental Ayacucho. Gracias. 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 Bueno amigos. Seguimos con esta transmisión. Gracias. Gracias a los chameceros del año dos mil veintidós. De igual manera Guamaní Producciones. Estamos en vivo en directo desde la plaza de Toros Virgen del Carmen del distrito de Chumpe. Bueno saludar también para Cloufé Medina Taipe Mayeli Arias Sheila Escobar que está compartiendo en estos momentos. Bueno también Chela nos dice Estrella Córdoba que nos traiga Ponchecito de su cargo nos dice. Bueno también saludar a todos los amigos del Centro Poblado de Relave Tierra de Todas las Sangres del Perú. De igual manera para el distrito de Chala Tocótamo y en Huaca los amigos que se encuentran en esta parte. Los amigos de Chumpe. De igual manera para la ciudad de Lima capital del Perú hay muchos amigos que este año no han podido venir a su fiesta patronal en homenaje a la Santísima Virgen del Carmen. De igual manera en honor a San Pedro y San Antonio. Bueno también saludar para Lucia Escobar, para Flavio Guamaní, Mercedes Guamaní y Susana. Y a todos los amigos que nos está sintonizando en estos momentos. El señor Andrés Gendres y el señor Toro. Fuerta, Fuerta Rueda. Señor Rueda. El señor del ITE por favor del ITE. Fuerta Rueda. Ese es lucho chupino, Ese es el cucho chupino, Ese es el cucho chupino. ¡Gracias! 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 Siempre mirando, siempre mirando. En escena... ...tiempo. ¡Avrián Hilderes! ¡Y el señor Caio Cerveril! Chumbi es chumbi Chiquita, chiquita, chiquita Chiquita, chiquita Señoras y señores, aplauso para nuestros chamiceros Gracias señor Adrián, gracias señor Cayo Por favor no se vayan, nos vamos ubicando dentro del ruedo Vamos ordenándolos, por favor, ordenándolos Señoras y señores, las emociones nos embargan el día de hoy Al estar en la plaza de toros de este hermoso lugar del distrito de Chumbi Fiesta que anuncia el día central de la Virgen del Carmen Y el día de hoy, día de San Pedro y San Antonio de Padua Con la fuerza que tenemos los chumpines y los hijos de la Virgen del Carmen Que es rato del chamicero de Madrián Gente de los puñeos y familia, jiji Jiji, jiji, jiji Jiji, aplauso, aplauso, caballón Ese es el cariño a tu pueblo Ese es el cariño a tu pueblo Señor chamicero, pedimos su venia Para empezar con el concurso en la etapa eliminatoria del caballo de paso peruano Pedimos permiso, señor chamicero Gracias entonces Vamos a empezar con el concurso Realmente, esto del concurso se ve después de mucho tiempo Me emociona a los chalanes, de Chumbi, de Gavita, de Coyemi y de Puglio Con el toque de la marinera y su cremato de braigo Del señor Pasturra Capondoral Empezaremos con la primera pareja Señores jurados Estamos en la categoría yeguas Categoría yeguas Bueno amigos de Guamaní Producciones Seguimos con esta transmisión en vivo en directo Desde el distrito de Chumbi Es Chumbi en la provincia de Parinacochas Mandar los saludos para Julián Silva y Baldeón Claufe Medina Teipe Luz Meri Carhuallanqui Que nos está viendo en estos momentos En la ciudad de Coracora, capital de la provincia de Parinacochas Igual manera para Jenny Gutiérrez Guamaní Buena y Adrián Saludos desde el centro poblado de Relave Fuerza Minera A compartir amigos esta transmisión en vivo en directo Desde la plaza Virgen del Carmen Del distrito de Chumbi ¡Aplausos! 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 ¡Muy bonito! ¡Vamos los tineros! ¡Muy bonito! ¿Dónde están las calditas de los tineros? ¡Que se quita la alegría! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bien! El Chupis de la Mata del Reino ¡Aguanta la libertad! El Chupis de la Mata del Reino 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 ¡Qué bonito! El Chupis de la Mata del Reino 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 Música Bienvenidos Carlitos a la luna Música Claro que sí, saludos para Luis Guananí Salas Mi hermano desde Lima Claro que sí, vemos este Tradicional baile de caballos Música 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 Con fe y devoción Aplausos amigos, derrotes, aplausos, gracias mi querido Espirito, Murgas Ramírez Carlos, muchas gracias por tu presencia Categoría caballos Categoría caballos Tenemos ejemplares, tenemos ejemplares de Coyoni, de Tarco, de Puyo y de Chumpi Primera pareja, primera pareja Nombre del ejemplar Nombre del ejemplar Saíno Crivalero Chumpi Con su chalán Gilberto Turán Castañeda Siguiente El ejemplar El ejemplar Palovino Con su chalán Andrés Turán Vara También de Chumpi Bienvenido Don Gilberto Bienvenido Don Andrés Bienvenido Hermanos de Bote Claro que sí Un saludo Un fuerte abrazo de parte de los amigos de Cántigos para todos los hermanos chumpinos Estamos en transmisión en vivo de acá de Guamaní Producciones Desde Chumpi es Chumpi con el tradicional baile de caballos Señor Melitón, por favor, ayúdenos Ayúdenos, por favor Bienvenido Don Gilberto Bienvenido Don Andrés Atención, señor Robert Cuya Señores de seguridad Bienvenido, maestro Andrésito Bienvenido Adelante, adelante Señores de seguridad Que se vayan preparando Y en razón Con guión Huachaca Y en razón con guión Huachaca Claro que sí Desde la provincia constitucional del playaón Muchapampa Y parte de Eduardito Cáceres Para todos nuestros hermanos de Chumpi Un saludo Un saludo Bienvenido, querido Andrés Y en razón con guión Huachaca Y en razón con guión Huachaca Un saludo Un saludo Un saludo Y en razón con guión Huachaca 1, 2 y 3 ¡Chumpi, otra vez! ¡Adelante, buenos mensajes! ¡Mañana estamos en el carro! ¡Es el flash! ¡Muchas gracias a la familia! ¡Guerdos aplausos, ovaciones! No se imaginan, no se trata solamente de sacar el caballo del corral y montar, se tienen que preparar, ellos hacen todo este trabajo durante el mes de junio, prepararlos, estar en constantes prácticas para estar el día de hoy... ¡Claro, amigos de Guamantiproducciones! ¡Esto es! ¡Señoras y señores! ¡El baile tradicional de caballos es de Chumpi! ¡Yan Lachaca Amado! ¡Con su caballo juvenil es Feli, viene del distrito de Puyo, Perú! ¡Frente a Don Jefferson Mismas Hernández! ¡Con su caballo, corazón de acero, del distrito de Chumpi! ¡Chumpi con Puyo! ¡Adelante, monumental, al Blackpucho! ¡Bienvenido, señor alcalde! ¡Felicidades! ¡Bienvenido, señor alcalde! ¡Qué bonito espectáculo por la Santísima Virgen del Cárdeno, el Padre de San Antonio y San Pedro! Muchas gracias, señor 18. Muchas gracias. Gracias, señor 18. Gracias, señor 18. ¿Dónde está el cariño del chumpino, de la chumpina? Muchos aplausos. Gracias, señor John Huachaca. Alcalde Adrián Gélez, su colega alcalde de Puyo, realzando nuestra fiesta. ¡Qué bonito ejemplares que tiene John Huachaca! Gracias, gracias, amigos de Guamaní Producciones. Y en todo es el paucar del Sarasara, nos comenta Milton Palacio. Muchas gracias. Vamos a compartir este motivo para disfrutar de nuestra fiesta del distrito de Chumpi. Chumpi con Tarco, parejas. El señor Peter Caiga de la Cruz, con su ejemplar, Dale U de Tarco. Viene también don Misandro Mitmas Hernández, con su ejemplar, Viejo Lindo, del distrito de Chumpi. Adelante don Misandro, adelante Peter, adelante Monumental Ayacucho. ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Claro que sí, amigos de Guamaní Producciones! Saludos desde Cusco, de Rafael, Cuprio, Parachumpi, Carguanilla, Corona de Parinacochas. Muchas gracias amigo Rafael Seguimos en la transmisión en vivo Desde aquí, desde el distrito de Chumpi Con nuestro tradicional baile de caballos Gracias por ver el video ¡Suelta este guaynito monumentado a la cucha! ¡Vamos con ese guaynito! ¡Claro que sí, Roxana Gutiérrez! ¡Saludos desde Cuyo para el alcalde John Huachaca! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos amigos! ¡Muchas aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias por tu participación Querido Lissandro Vismas Fernández Peter, gracias también por tu participación. Señoras y señores, vamos a presentar a la última pareja. Última pareja en la categoría carayos. El turno es del señor Rodolfo Arias Estelar, con su ejemplar cuyo nombre es Cholo Foy. Del criadero de Chundis, frente al señor Eder Murga Ramírez, con su ejemplar pandino del anexo de Chundis, Perú. Adelante, reverso. Eder, bienvenido, bienvenido Eder. Adelante, adelante, adelante. ¡Gracias! 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 Don Juan Ramos Rosales, siguiente ejemplar, Palomo, del distrito de Puyo, propiedad del señor John Huachaca, Chalán, Vidal Chivinches Rodríguez, bienvenido, Juan Ramos, bienvenido, Vidal, adelante, monumental, Ayacucho. Bienvenido, mi querido, Juancito Ramos. Bienvenido, mi querido, Juancito Ramos. Gracias por traernos a tu fiesta, Chiqui y Mezade San Pedro y San Antonio. Gracias. Reina, reina. Reina, reina. Reina, reina. 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 Señoras y señores, adelante, Monumental. Amén. Fuertes aplausos, gracias, Salanes, muchísimas gracias, señor Pastor, muchísimas gracias para conocimiento de la afición de Chumpi, la única banda centrada a la plaza de Chota en sus corridas de toros ha sido la banda Orquesta Monumental Ayacucho y de Chota se han venido directo a Chumpi por la Virgen del Carmen. Un aplauso para la banda, aplauso, maestro, felicitaciones, señor Pastor. Siguiente ejemplar, siguiente ejemplar. Desde el anexo de Alcará, la nueva España de Chora, viene del Reinaldo Perales Cuadros con su ejemplar, Dinastario, frente a Raulito Romero Guamaní, con su ejemplar, Octavio, del distrito de Puyo, Puyo con Aicará, Puyo con Coracora, adelante, don Pastor Roca Santobal. Adelante, don Raulito Romero, gracias, Raul, adelante, Pastor, adelante, Pastor. Así es, amigos de Guamaní Producciones, estamos en vivo y en directo desde aquí, desde la plaza de Hacho de Chumpi, observando nuestro tradicional baile de caballos, por nuestra fiesta patronal de San Pedro y San Andrés. Gracias, amigos, vamos a compartir este en vivo. ¡Ja, ja, ja! ¡Jubishi! ¡Jubishi! Jubishi! ¡Jubishi! Bienvenidos amigos, adelante monumental ayacústica. Bienvenidos amigos, adelante. Muchísimas gracias señor Reinaldo Perales Cuadro, gracias don Reinaldo, gracias querido Reulito Romero, con su ejemplar Octavio. Señoras y señores, presentamos a la última pareja y entramos allí a la etapa ya final. Tenemos un problemita, señores chalanes, solamente van a salir los que les va a indicar el coordinador. Cuando acabe la tercera pareja de Potros, vamos a informarle quiénes han pasado a la final. Los que les comunicamos van saliendo por favor a la parte posterior y los demás nos quedamos para ver la final de finales. Tenemos la siguiente pareja, tenemos la siguiente pareja. Penúltima pareja, desde el distrito de Colacora, trae a su ejemplar Alex El Chalán, Fabián Espinoza Torres, con el ejemplar Perique del señor Adán Perales López, Colacora con Alcará, Alcará con Colacora. ¡Adelántalo pastor! Bienvenido Chalán, bienvenido. Bienvenido Chalán, bienvenido. Bienvenido Chalán, bienvenido. Bienvenido Chalán, bienvenido. Bueno, bienvenido Chalán, bienvenido. ¡Eh saúl! ¡Gracias! ¡Vamos a presentar la última pareja! ¡Señor delitón! ¡Ayúdenme por favor! ¡La última pareja! ¡Última pareja! Nombre del ejemplar Sultán Chalán Manuel Fernández del Distrito de Puyo Lo acompaña Don Juan Ramos Rosales con su ejemplar Águila del Distrito de Chupi ¡Adelante con la banda monumental Ayacucho! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Vamos amigos de Guamaní Producciones Sigamos compartiendo esta transmisión en vivo Desde aquí, desde el Distrito de Chupi ¡Vamos! ¡Saludos de Florencio Eleazar Ramos! Desde Carabeli ¡Muy bien! ¡Gracias de Guamaní Producciones! ¡Gracias de Guamaní Producciones! ların ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bien monumental! ¡Gracias! ¡Aplausos, amigos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Invitamos para que, por favor, se ubiquen la puerta de entrada al señor al propietario del ejemplar a Canelona también a Lugana a Paloma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo René Neirantayde! por seguirnos en esta transmisión en vivo desde aquí, desde Lugana, Paloma y Chasca ¡Por favor, ayúdenme, ligeros! ¡Por favor, chalanes, ligeros! ¡Nos ubicamos a la puerta de salida, por favor! ¡Ligeros, ligeros! Los propietarios, palanes, que hemos anunciado con sus ejemplares ¡Ojo! que estamos en la categoría Yegua son los que pasan a la final en la categoría Yegua Por favor vamos a ver esta gran final en categoría yegua de baile tradicional gracias Noribaldi desde Ica a la señora Hortencia Sebastián nuestra querida Hortaína ella es esposa de Lalito Mendoza él viene con fe y emoción gracias señora Hortencia un aplauso para ellos que traen premios para los caballos para realzar nuestra fiesta patronal Felicitaciones Cordina mi querido pastorcito Cordina por favor final de finales final de finales categoría yegua seguridad que se prepare el señor Juan y el señor Carlos señor Juan y Carlos que se preparen ellos ingresan ellos ingresan turno de las siguientes parejas atención por favor hay que apurarnos en la puerta nos va a ganar el tiempo nos va a ganar el tiempo invitamos a don Gilberto Ander Adelante 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 monumental en el canal. Gracias Tina Policarpo Canales Saludos desde Lima Claro que sí Para nuestros queridos hermanos ¡Chus! ¡Chus! ¡Balito, guaynito, 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 guaynito! ¡Algámenes! ¡Vamos con ese guaynito! ¡Claro que sí! ¡Carlos Vázquez! Saludos desde Kikacha Para nuestros hermanos Chumpinos Muchísimas gracias Don Gilberto Puccio Gutiérrez, gracias Choche Mitma Fernández, gracias Choche Mitma. Siguiente pareja, Don Juan Juan Jaludeña y Carlos Alaluna Villegas. Los ejemplares, Paloma Conchazca, adelante Lontacorreja Santelán. Vamos a ver esta gran final en la categoría Yegua, claro que sí, Johan Vázquez Ludeña. Saludos desde Lima, para nuestros hermanos Chuchito, con gran fiesta patronal. Nos vemos en la절ada de todos los hermanos Schloss, gracias Choche Mitma. Mi nombre de los hermanos Chuchito, con gran fiesta patronal. Al final de la Cámara de Seguro, con gran fiesta patronal. Bueno amigos de Guamaní Producciones Seguimos con esta transmisión Saludar a Celia Guamaní, Olga Vargas, Neri, Villegas Grandes aplausos amigos, aplausos, aplausos, aplausos Pasamos a la siguiente categoría Siguiente categoría Han pasado en la categoría caballos Dos parejas, cuatro chalanes Primera pareja para definir a los campeones Ejemplar con el nombre Corazón de Acero del Chalán Jefferson Mitna Fernández Con el ejemplar Jori del Chalán Yon Huachaca Amao Puyo con Chumpi Chumpi con Puyo Adelante, Yon Huachaca Adelante, Jefferson Mitna Adelante, Monumental Ayacucho Entramos a la categoría caballos Claro que sí, sigan nuestra transmisión Y miro de aquí de Guamaní Producciones Desde Chumpi Porque Chumpi es Chumpi Desde Chumpi ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chachas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, chachas! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos para nuestro querido Jefferson Mitna! ¡Para nuestro querido amigo John Huachaca! ¡Gracias, señores Chalanes! ¡Sedenazgo! ¡Ayúdenme, señor Melitón! ¡Que ingrese la última pareja categoría caballos! ¡El señor... ¡Nisandro Mitna Fernández con su ejemplar Viejo Lindo! Y Rodolfo Arias Estobar con su ejemplar... ¡Yo lo soy! ¡Adelante, Rodolfo! ¡Bienvenido, Nisandro! ¡Adelante, Monumental! ¡Vamos, Daniel! ¡Arriba, Arriba, Marini! ¡Pero favor, que ingrese, señor Melitón! ¡Que ingrese, Martín! ¡Gracias dwarén! ¡Lisandro, quebradovo! ¡Molınız, bolitasquen! ¡Mol reservations! ¡Molitas, Carraba! ¡Molitas,eries! Aplausos, 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 aplausos Aplausos, 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 aplausos Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos que nos ha enviado los amigos de Guamaní, producciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Última pareja, últimas parejas, señoras y señores, final de finales en Petro, el chalán Fabián Espinoza Torres con Manuel Fernández, uno de Espuño y otro de Coracora. ¡Adelante Monumental! Ahí le vas a un colaporeño, Fabián. ¡Suscríbete! 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 Señoras y señores Saludamos a nuestro chamicero El señor Adrián Géldrez Chalán Zapampurich Y su ejemplar también se llama Zapampurich Sabián Gracias Adrián Géldrez Con su ejemplar Zapampurich Y también su Chalán Zapampurich Claro que sí Gianmarco Carcio Viña Saludos desde Arequipa La ciudad blanca Señor Pastor Esas fanfarritas hay que prepararnos Para que no le haga frío a usted Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes En vivo Desde Guamaní Producciones Amigos Hay un premio especial Todavía no estamos premiando a los ganadores Todavía no vamos a premiar a los ganadores Hay un reconocimiento De parte de doña Hortensia Sebastián De Huancayo Ella es esposa de nuestro querido paisano Lalo Mendoza Lo invita al señor Gilberto Duan Para reconocerlo Con este premio Por su perseverancia Y realizando esta fiesta Adelante Don Gilberto Duan Adelante Gilberto Adelante Adelante Aplazo para Gilberto por favor Este es un reconocimiento directo De los chumpinos Gilberto por tu perseverancia ¿Cómo está? 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 Gracias señor Roberto Arias Gracias miembros de la comisión Que se sufregan Así con nombre y apellido Para nuestro querido Gilberto Duan Bonito recuerdo Tengo de Gilberto En su condición De presidente De la comunidad campesina Santa Cruz de Chupi Claro que sí Atención Premios para los ganadores Reconocimiento Categoría Llegas Primer Lugar Categoría Llegas Es Del señor Carlos Alaluna Villegas Con su ejemplar Chasca Distrito de Puyo Adelante Carlitos Bueno amigos Seguimos con esta transmisión Desde el Distrito de Chupi En vivo en directo Con Guamaní Producciones Estamos ya En la parte final Felicitaciones Felicitaciones Carlos Muchísimas gracias Campeón de campeones Gracias Ahí están las fotos Gracias Carlitos A la Luna Villegas Gracias Segundo lugar Segundo lugar El ejemplar Luna De Choche Mitma Fernández Tarola por favor Pastorito Para que salga Tarola por favor Redoble 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 Bienvenido Chamisero Adelante por favor Adelante por favor Segundo lugar En este concurso Del caballo De paso Para que salga Señor Pastor Tarolita por favor Para que salga La foto La foto Aplaudan No aplaudan No aplaudan No aplaudan No aplaudan Categoría Caballos Categoría Caballo Primer lugar Es el ejemplar De nombre Jori Chalán Yenguachaca Amor De alcalde Alcalde De alcalde Alcalde Adelante Alcalde Adrián Géldrez Recibe el reconocimiento Del alcalde Yenguachaca Amao Segundo lugar Invitamos Al Chalán Por nuestro Chimpi Querido Rodolfo Arias Escobar Redo Bienvenido Aplausos Aplausos Para Chimpi Redito Bienvenido Redo 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 Arias Que honor Ser tu presentador En esta tarde Chalán Rodo Adelante Alcalde Gracias Gracias Muchas gracias Por el nombre Gracias Campeón Campeón En la categoría Potros Campeón En la categoría Potros Primer Primer lugar Chalán Sabián Espinoza Torres Fuertes Aplausos Mariana Mariana Recibe el aplauso Espectacular Gracias Gracias Recior Fabián Segundo Lugar Segundo Lugar El señor Reinaldo Perales Cuadros De Alcará Coracora Aplausos Aplausos Chalán Antigro Chalán De clase Daena Reinaldo La antigüedad Es clase Maestro Todo un caballero La antigüedad Es clase Todo un chalán Todo un chalán Aplausos Amigos Aplausos 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 92 años Y sigue Y sigue mentando Caballos Muy bien Muy bien Bueno amigos De Guamaní Producciones Seguimos En la premiación De los mejores Caballos Y chalanes Y chalanes Aquí en el distrito De Chumpi Con Guamaní Producciones Envío en directo Desde el lugar De los Hay premios También para el concurso De llamitas Pero antes Con una Marinerita Vamos Vamos a salir En un hermoso despegue Preparen Sus celulares Para que filmen Preparen Preparen Adelante Monumental Marcha 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 Monumental Marcha Marcha La marcha La marcha La marcha Un, dos, tres Vamos ya Gracias hermanos Aplaudan 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 Que bonito Que bonito Aplausos amigos Aplausos A la luna Felicitaciones Chalán Gracias Capatazo Negrito Gracias Gracias hermanos Alcalde Muchas gracias Don Guillón Huachaca Don Fabián Espinoza Que bonito Sombrero Revenza Arias Revenza Escucha Cómo te aplauden Tus paisanos Aplausos 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 Que ingresen Que ingresen Nuestros barreros Por favor Que bien Me da mucho gusto Que el chavisero Ordena Bueno mandar los saludos Para Rosa Medina Larcón María Espinosa Para Carlos Anampe Espejo Aide Torres Vázquez De igual manera Para Liz Carmen Sánchez Carmela Espinosa Torres Que nos está viendo Es hermana De Fabián Espinosa Más conocido Como Doctor Fabián Bueno De igual manera Para Aide Torres Vázquez Hilda Ferrer Olga Vargas Dina Policarpo Canales Eduardito Cáceres Dávalos De igual manera Para Dina Policarpo Canales Teófilo Carlos Ciprián Liz Carmen Sánchez Urbana Quispe Medina Todos los amigos Que nos está siguiendo Con Guamaní Producciones Desde Chumpi Es Chumpi Tierra De la Mamacha Virgen Del Carmen Y los Santos Patrones San Pedro Y San Antonio Buenas tardes ¿Para la casa de Guayaluase? Pallapalla, champiñe Guayaluase Muy bien, muy bien Papi, aquí hay un saludo Tengo que hablar con nosotros Guayaluase ¿Cómo eres? ¿Cesarlo lo cana? ¿Cesarlo lo cana? ¿Primer suegro? ¡Qué tal, papi! ¿Cuántos son? Guayaluase, por qué te conmigo Muy bien, papacito Chumpinos, felicitaciones a Lato, bonito, bonito, si así ha sido hoy día, ¿cómo será mañana? Un saludo para nuestro chamicero, la señora Epifania Benítez de Bruning, para su querido esposo que no he conocido el día de hoy y para toda la familia. Se han venido desde Alemania, ellos viven en Alemania y se han venido por su virgencita del carne, por su amorjaja, por sus distritos y por todo. El alcalde Adrián Meés Emanuel, recuperemos las costumbres de nuestros abuelos, después de todo esto van a bailar una marinerita nada más, una marinerita a los de cargo, con los familiares, prepárense señora Fanny, prepárense a todos los hijos, a toda la familia para la marinerita. ¡Corten! ¡Corten! ¡Corriendo, recorriendo! ¡Ya! ¿Ya está? ¿Listo? ¡Listo! 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 ¡Ah! ¡Cualquier cantidad de regalos! ¡Muchas gracias! ¡Nuestro saludo, nuestro cariño, nuestro reconocimiento y nuestro aprecio a la señora Epifania Benítez de Bruning, hoy día lo he conocido a su esposo, gracias a Robertito Arias, Roberto. a la comisión de fiestas patronales y a todas las familias. Vamos saliendo, amigos. Gracias, Paposito Lindo. Bueno, ya estamos en la parte final de nuestra transmisión. Gracias, Paposito Lindo. Gracias, Paposito Lindo. Gracias, Paposito Lindo. Gracias, Paposito Lindo. ¡Gracias! Gracias, Paposito Lindo. Gracias, Paposito Lindo. ¡Gracias! 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 Con nuestra hermosa... Que te chupina Música ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos de Guamaní Producciones Llegamos a la parte final de nuestra transmisión Con ustedes ha sido Simón Guamaní de Guamaní Producciones del Distrito de Chumbi el día 14 de julio del año 2022 agradecer al señor Adrián Cendres Alcalde del Distrito de Chumbi por confiar en el trabajo de Guamaní Producciones Con ustedes será ¡Hasta la próxima!